Hemos vuelto a ser felices viendo el anime Pokémon, señores. Finalmente estamos teniendo las mismas vibras que teníamos hace mucho tiempo atrás. ¿Y saben gracias a quién es todo esto? A la madre de Ash que está más buena que comer dulce de leche con una cuchara. No, mentira. Todo es gracias a los guionistas del anime que están siguiendo una fórmula básica para contentarnos. La de utilizar personajes muy amados por todos y volver a introducirlos en la trama central de la serie. ¿Y con eso qué han logrado? Exacto, atraer el amor del público y lograr que Pokémon vuelva a ser un furor en las redes sociales. Y todo eso se vio maximizado con el final del enfrentamiento entre nuestro protagonista Ash Ketchum de Pueblo Paleta y Cynthia la rubia más picante del oeste. En este video ¿qué vamos a hacer? Fácil, hablaremos de por qué Pokémon volvió a ser tendencia en todo el mundo. Y qué tuvo de bueno el combate entre ambos entrenadores que provocaron que hasta las personas más apáticas se sintieran interesadas en esta batalla. Y también, por qué no, vamos a incursionar un poco en lo que vendrá a futuro ya que lo que se viene próximamente en Pokémon va a ser una locura sin precedentes. ¿Vas peleando inteligentemente en un combate? Estamos todos locos pero agradecidos. Antes de comenzar yo quiero pedirles dos cosas. La primera es que se suscriban al canal. Saben que eso es mucho muy importante y me ayuda a que este proyecto siga creciendo cada día más. Además a ustedes no les cuesta nada, eso lo apretaba un botón. Y la segunda es que me sigan en Instagram que es la única red social que tengo y así podemos tener una relación mucho más cercana. ¡Listo! Ahora si no, perdamos el tiempo y comencemos. La pelea fue perfecta, señores. Lo tuvo todo, absolutamente todo y fue uno de los enfrentamientos que más satisfecho me dejó de la historia. El equipo de Ash para este torneo es uno de los que más me gusta de toda la franquicia. Y aunque justamente dos de sus mejores Pokémon como pueden ser Gengar y Dragonite no dieran la talla en este enfrentamiento, el equipo en conjunto rivalizó muy bien con el de Cynthia que justamente tiene uno de los equipos más equilibrados de toda la franquicia. Más adelante hablaremos de Cynthia, pero debo decir que la pelea fue épica por donde se le quiera ver. De entrada el marco era perfecto. Es el combate previo para llegar a Lionel, con todos los Pokémon de Ash observando junto al profesor Oak y su madre que nos da tremenda nostalgia. Y las personas en el estadio le dan un toque tremendo desde afuera de la arena, pero dentro de ella tuvimos tantos choques magníficos que quedarán para la posteridad. El intercambio entre Togetic Dynamax y Lucario Mega fue fabuloso y los golpes crudos que se daban Garchomp y el propio Lucario eran para enmarcar. No me quiero olvidar de Pikachu que dejó algunas técnicas nuevas que fueron muy eficientes para contrarrestar los ataques de los Pokémon de Cynthia. Y por sobre todo quiero dar énfasis a la forma tan distinta en la que combatían ambos luchadores que le dio mucho más picante al asunto. Mientras Cynthia iba rotando sus Pokémon dependiendo de la ventaja que le eran contra cada adversario, Ash confiaba hasta el final en cada uno de ellos. Y solamente los devolvía a la Pokébola cuando ya estaban fuera de combate. Es un contraste muy bueno y que nos muestra dos formas muy distintas de enfrentar cada batalla. La pelea lo tuvo todo. Un marco épico que le daba una atmósfera tremenda, la lucha entre dos personajes icónicos con equipos increíbles, Pokémon que se ganaron al respeto de todos y que quedarán en nuestro corazón, e intercambio de golpes que recordaban a los que vimos en nuestra infancia y nos devolvieron a un momento en el que fuimos mucho más felices. La lucha entre Ash y Cynthia fue mucho más de lo que esperamos y estamos muy agradecidos. Cynthia, a diferencia de muchos otros adversarios, es de los primeros combates en los que Ash enfrenta a alguien que tiene mucho cariño del público y logra vencerla. Aquí me voy a centrar únicamente en el anime, porque si tendría que entrar en el terreno que mezcla juegos y animación, se haría todo súper largo, pero de los combates más icónicos de Ash que son Richie termina perdiendo, Gary, a quien vence para que después Harrison lo derrote, en sí no hace la mejor pelea de la historia para vencer a Paul y después lo humilla un random que usa legendarios, en Carlos pierde una batalla increíble contra Alan, y en Alola vence finalmente a Gladio para poder acceder a este torneo de campeones. Pero, desde la pelea contra Paul, que no teníamos un enfrentamiento contra un rival tan carismático y que tuviera un equipo Pokémon tan querido por todos y justamente, Cynthia nos volvió a dar eso. A ver, no nos vamos a engañar, mucha parte del cariño que tienen muchas personas por Cynthia viene de los juegos, eso es innegable, pero también es un personaje que ha tenido mucha participación activa en el anime, regalándonos momentos memorables y siendo un personaje que queríamos que haya enfrente, y que justamente ella fuera el último escollo antes de llegar al campeón Leonel, es tremendo. Pero cuidado, Cynthia no solamente nos pareció un rival acorde por tener mucha historia en el lore canónico de la obra, sino que además tiene un equipazo, uno de los más completos y que mejor puede enfrentar cada situación. Milotic es un escándalo, Airis le meó a su Exadrill y a su Dragonite mientras le arreglaban las uñas y le preparaban una infusión de hierbas. Y no me olvido de Garchomp, el Pokémon más icónico de Cynthia que cuenta con la capacidad de mega evolucionar y que es más fácil encontrar una aguja en un pajar que derrotarlo en un combate uno contra uno. Que justamente el rival que venciera fuera esta maestra Pokémon, catapultó la repercusión del combate e hizo que todos estemos aún en shock por lo que logró el protagonista. Pokémon tengo que atrasarlo En este combate contra Cynthia existieron dos Pokémon que dejaron bien en alto a Ash y lo representaron como hacía tiempo no lo veía, y esos fueron Lucario y Sirfetch. Lucario por su parte se cargó a un Togetic Megamax casi sin despeinarse y después se dio mano a mano contra el Pokémon Invencible de Cynthia y no solo lo derrotó en un combate súper cerrado, sino que al final se levantó el suelo y se fue con Ash como si hubiera terminado de tomarse un café en la merienda. Un loco bárbaro. Claramente Lucario es de los mejores Pokémon referentes que ha tenido Ash en la historia del anime de Pokémon, porque hace todo tan bien, de manera tan sobria y con tanto huevo que muchos otros deberían envidiarle. Sí, estoy mirando a ciertos Pokémon y ustedes saben a quiénes estoy mirando. Pero aunque Lucario haya sido el que le dio el golpe final a Cynthia, el que se llevó el corazón de todo fue Sirfetch, un Pokémon un tanto cuestionado en sus inicios de galar, pero que ahora se ganó el corazón de varios de nosotros para siempre. El Milotic de Cynthia legendario es una belleza y un luchador sumamente feroz, pero Sirfetch no simplemente se lo comió crudo, sino que después de derrotarlo sin ganas, se quedó canchereando esperando al siguiente, y ese siguiente no fue otro que Garchomp, adversario al cual este Pokémon de galar le dio una lucha titánica para darle el triunfo a su entrenador. Pero lo más memorable de Sir no fue que ganó, ya que como ustedes saben, el compañero de Ash perdió, pero incluso hasta el último segundo renunció a rendirse, quedando inconsciente de pie, demostrando el gran amor que tiene por su entrenador y las ganas que tenía de demostrar que un caballero nunca se rinde y nunca se pone de rodillas. Sirfetch fue puro huevo, dejó todo en la arena y nos regaló uno de los momentos más memorables de todo el anime Pokémon sin dudas. ¿Recuerdan a Gai-sensei diciéndole a Lee ya inconsciente que es suficiente? ¿Que ya no debe demostrar nada? Pues esto decir fue un claro honor a eso, porque este Pokémon dejó la misma huella imborrable que Rock Lee. Me da pena por Gengar y Dragonite que son de mis Pokémon favoritos que ha tenido Ash. Es más, ese Dragonite que tiene me encanta, pero no puede ser todo perfecto. Toda la repercusión que tuvo el enfrentamiento ha dejado una pregunta tremenda del internet, y esa es, ¿será Ash capaz de romper la maldición y vencer al rival más grande de su historia en un combate mano a mano o terminará perdiendo y siendo humillado nuevamente para la sorpresa de nadie? A ver, si nos ponemos a pensar en lo que piensa la gente, la mayoría coincide en que Ash va a perder contra Lionel, ya que se ha magnificado tanto la figura de este rival y se ha vuelto un ser tan poderoso que es poco probable que Ash lo derrote. Si se dan cuenta, Alan lo paseó por todos lados y lo hizo lucir como un entrenador inexperto aunque fuera el campeón de Kalos. Y no me olvido de Lance, un entrenador absurdamente chetado que fue derrotado por Lionel como si estuviera luchando contra alguien que no supiera la tabla de tipos. Es increíble, pero en el fondo tanto ustedes como yo estamos esperando que se rompa la lógica y que finalmente Ash termine ganando una batalla épica y sin atenuantes. Es cierto que a Gladion le ganó, pero aún es como que le falta un empujoncito más, un pequeño paso para que las personas consideren a Ash como un campeón hecho y derecho. Y si justamente derrota a Lionel en Galar y lo hace con este equipo tan balanceado, entonces creo que el mundo comenzará a ver con mejores ojos al Mostaza. Yo amo al personaje de Ash porque es mi infancia y todo lo que él haga lo veo con cierto cariño, pero no les niego que me da miedo su batalla final, ya que aunque no arruine todo el camino previo que ha tenido, sí sería como un tropezón que lo puede hacer lucir un poco mal. Recordemos el caso de Tobias derrotando a Ash después de la épica pelea contra Paul, y si aquí pasa lo mismo, creo que ninguno de nosotros lo vería de buena manera. El hype por Pokémon está en su máxima potencia desde que Ash derrota a Cynthia, y creo que hasta que no termine la batalla entre Lionel y Ash, este hype no se acabará, y esperemos que se acabe con Ash convirtiéndose en el campeón de campeones. ¿Es muy difícil? Sí, pero la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, tenía que hacer este video porque me estuve viendo el Pokémon Viajes para los hermanos latinos, y la verdad está muy bueno, me gustan muchas cosas que han traído, me gusta que introduzcan personajes del pasado, me gusta todo el lore que se está construyendo, me gustan los nuevos Pokémon, me gusta cómo se está explorando todo. La verdad es que el juego no es de mis favoritos en el que está basado, pero lo considero un juego decente y me está gustando todo lo que se está construyendo alrededor. Me gusta la figura de Lionel, me gustan los antiguos campeones, me gusta el nuevo Ash, me gusta el equipo de Ash, me gusta todo. Hasta me gustan esos cameos que están teniendo los antiguos Pokémon del Mostaza. Y por eso quería traerles este video, ya que lo que se generó con la batalla entre Cynthia y Ash, al final de la misma, no tiene precedentes y esperemos que de una vez por todas, Ash dé la talla y pueda coronarse campeón de un torneo súper grande. Sí, se coronó campeón en Alola, pero este sería un campeonato mucho más grande y creo que todos coincidimos en esto. Pero este sería un campeonato mucho más grande y creo que todos coincidimos en esto. Quiero decirles una cosa más antes de terminar. Me encantaría que Dragonite y Gengar se reivindiquen en la final. Lo merecen, ya que han luchado de manera titánica y son dos Pokémon que me encantan. Muchas gracias a los miembros del canal que son los que siempre apoyan este contenido y me permiten seguir sacando videos como este. En serio, muchas gracias. Y si quieren unirse, pueden hacerlo dándole al botón de unirse. Es muy sencillo. Si les gustó, no olviden darle me gusta, suscribirse, si están haciendo este canal y compartirlo, que se me ha gustado muchísimo. También recuerden seguirme en tus brazos sociales, ya que están en pantalla, están en descripción, así que las relaciones se quedan conmigo. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, les gustó más linda, que salen de ahí. ¡Cai, nara!